¿Qué es lo que nos inquieta que otra vez se cierren las cuentas fiscales por la vía del aumento de la prisión tributaria? En realidad ya es momento de ajustar las cuentas por la vía de la reducción del gasto y no de una mayor carga de la población. Ahora, el nuevo Ministro de Economía ha dicho que va a simplificar el tema de los impuestos. ¿Esto sería una manera de eliminar otros impuestos? Sí, todo lo que sea tendiente a lograr una mayor fiscalización o mayor control de elevación impositiva lo apoya totalmente la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es una Cámara de Contribuyentes y quienes no pagan impuestos no solamente nos perjudican como contribuyentes porque los que pagamos tendremos que pagar una tasa más alta, sino que además nos perjudican por la competencia desleal que eso significa con un costo mucho menor. Así que todo lo que sea tendiente a ordenar, simplificar el sistema y mejorar los controles tiene el apoyo de la Cámara de Comercio. ¿Pero qué va a pasar si esas reducciones en los impuestos son para otros sectores y no para el comercio? Sería injusto que se plantee una transferencia de recursos de un sector a otro. Yo creo que usted se refiere concretamente a la posibilidad de que se aumente el IVA y se eliminen las retenciones a la exportación de cereales. Creo que hay que eliminar las retenciones, no parece prudente que eso vaya a una mayor tasa de IVA, sino tal vez con un mayor control, con una mayor eficiencia de la DGI, se logre aumentar la recaudación con el nivel de tasas actuales. Gracias por ver el video.